Hola mundo, soy Karla, bienvenidos a MyStoryBook y hoy les traigo un video un poco más informativo en verdad es completamente informativo donde básicamente les voy a hablar del club de lectura que tengo junto con otras booktubers que es el club que nos debe ser nombrado muchas personas han preguntado en videos de qué consiste el club, qué es el club, quiénes participan en el club así que ahora les voy a explicar todo eso al igual que unos concursos que están ahora en nuestras redes sociales bueno, este es un club de lectura que tengo junto a otras booktubers como Claude de Claude Rich Books, Lucía de Lucía Lorena Zuna de KiwiLover25, Ale de Qué Leo Ahora y Adri de Imaginando con los Libros y yo obviamente nosotros elegimos un libro y bueno, lo anunciamos y al mes siguiente lo leemos para luego hacer un hangout del libro en donde lo podamos discutir, donde compartamos lo que pensamos nuestras opiniones, si nos gustó, si no nos gustó y eso ya lo llevamos haciendo por un año y en verdad que es una actividad que a mí me gusta mucho y sí, obviamente este video también es para invitarlos a participar en este momento nosotros estamos leyendo The Iron Trial de Cassandra Clare que no sé cómo se llama en español que es el nuevo libro que salió de Cassandra Clare que no está relacionado con los Shadowhunters y sí, vamos a estar realizando el hangout el 9 de mayo que es sábado a las 5 de la tarde hora México en el canal de Ale abajo van a estar todos los links de todas nuestras redes sociales de todos nuestros canales para que se vayan a suscribir al canal de todas las niñas y también en las redes sociales en este momento aún no lo abrimos pero vamos a abrir dos concursos uno para ganarse el libro I'll Give You The Sun que va a ser nuestra próxima lectura que es Te Daría El Sol no me acuerdo el nombre de la autora de ese libro este concurso está en Twitter tienen que usar el hashtag Te Daría El Sol y poner una obra de arte y también explicarnos por qué esa es su obra de arte favorita y el otro está en Twitter el hashtag es Concurso Magisterium si no me equivoco igual está toda la información se la voy a dejar abajo y creo que eso está relacionado con los elementos como cuál es su elemento favorito y qué podrían hacer con ese elemento no estoy 100% segura pero les voy a dejar toda la información abajo para que ustedes vayan y participen está todo abajo con los hashtags y todo y si eso, síganos en nuestras redes sociales en cambio de que exista algún tipo de cambio o para estar atentos a los concursos y sí, esto es todo lo que les tengo que decir en el día de hoy por favor participen es muy entretenido ustedes siempre nos hacen preguntas de lo que nosotros opinamos y es muy dinámico y es muy interactivo y de vez en cuando en verdad ya lo hemos hecho una vez pero nos gustó así que lo vamos a seguir haciendo de vez en cuando vamos a tener como booktubers invitados que se nos van a unir y van a discutir con nosotros el libro así que sí, no sé, yo lo encontré demasiado entretenido y es como siempre he querido estar en un club de lectura y ahora soy parte de uno y me encanta y espero que ustedes también se unan y compartan con nosotros lo que sienten acerca de un libro específico y sí, eso y nos pueden dejar sus recomendaciones también abajo libros que les gustaría que leyéramos y nosotros lo tomamos en consideración y sí, muchas gracias por ver este video nos vemos en el próximo adiós